El pasado lunes 25 de septiembre se realizó en el Centro Día del Municipio el cierre de este año del programa de la Gobernación de Antioquia Visión con Equidad, que benefició a más de 180 personas en el municipio este año. El objetivo fundamental del Gobernador de Antioquia, Aníbal Gavillas, con la Secretaría de Salud Departamental, la doctora Ligia Amparo y el doctor Alex Herrera de Salud Pública, es implementar un proyecto que garantice que al adulto mayor le vamos a mejorar la calidad de vida y a los niños en etapa escolar. Es una respuesta fundamentalmente buena porque les estamos mejorando la calidad de vida y estamos haciendo que el adulto mayor vea mejor, se interrelacione mejor y los niños en etapa escolar mejoren su rendimiento académico, eso es lo que nosotros buscamos. Bueno, inicialmente pues para nuestra población adulta mayor ya teníamos canalizadas algunas personas que desde el Centro Vida se vienen captando con nuestra enfermera que ya tenían problemas visuales, cierto, por sus bajos recursos, por su poco apoyo, entonces son personas que ya se focalizaban y se les brindó el beneficio. Y ya los niños en edad escolar también se priorizó niños de veredas de la zona rural que tuvieran esta necesidad, se hizo captación con docentes y rectores que nos apoyaron para elegir. Obviamente seguimos trabajando en pro de esta población. 182 personas fueron priorizadas con la entrega de lentes este año, 40 niños en etapa escolar de las zonas rurales y 142 adultos mayores. Tanto niños como adultos mayores lo ideal es continuar el siguiente año solicitando este tipo de proyectos que lleguen a nuestro municipio y podamos seguir abarcando nuestra población urradeña que más lo necesita. Hombre, yo creo que es un ejemplo y hay que agradecerle a las entidades o empresas, a la misma gente que programa, los que se proyectan todo esto y para mí es un ejemplo muy bonito porque tenernos en cuenta nosotros los mayores es como reconocer cuando estábamos niños, prácticamente. Le da a uno que ya está mayorcito, terminar los pocos días que le faltan o muchos, prácticamente mejor. En el CPSAM también fueron beneficiados cinco adultos mayores. Sin lugar a dudas esta entrega de lentes mejorará ostensiblemente la calidad de vida de estas personas, pues las enfermedades visuales provocan aislamiento social en los adultos y bajo desarrollo cognitivo en los niños. Gracias. Gracias. Gracias.